¿Qué? ¿Por qué me gusta el fútbol? No sé, porque sí. Los domingos son mis días favoritos, porque mi padre me levanta para ir a ver al abuelo. ¿Sabías que mi abuelo fue jugador del central? Cuando bajo las escaleras, di abuelo mi desayuno favorito. Creo que mi padre es el mejor de todos los tiempos. Una de las cosas que más le gustan es escuchar la radio. No sé, será cosas de mayores, pero no tiene dibujitos. Por fin vuelve el fútbol y arranca una nueva temporada en la que seguiremos muy enfermos. Esperemos este a la partida de las estrellas. ¡Vamos a vuestras! Lo que más me gusta de la casa de mi abuelo es la cantidad de cosas antiguas que tiene. Me encanta contarme historias de cuando él jugaba en primera división. O en segunda, no sé, da igual. Siempre aprovecho que se queda dormido para dar una vuelta por la casa a ver qué encuentro. ¡Vamos a ver qué encuentro! ¡Vamos a ver qué encuentro! Creo que mi abuelo era un superjugador de fútbol o una estrella, como dicen mis amigos del cole. Se puso un poco triste cuando vio su caja llena de recuerdos. Él decía que era porque estaba feliz, pero le lloraban los ojos. ¿Sabéis qué es lo que me regaló? El primer carné de socio del equipo. Yo ya tengo el mío. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Pues... ¿A qué esperas? ¿Por qué? Pues... CC por Antarctica Films Argentina